Realmente fue un poema épico que se llamó La Dama del Lago, que trataba de una chica que se iba a esconder con su papá a una cueva para evitar la venganza del rey. Y dentro de este poema ella hace una oración que es el Ave María, entonces de ahí es de donde se toma la idea de adaptarle el Ave María en latín, esta oración católica que todos conocemos, pero no hay que olvidar que esta obra fue hecha en alemán por parte de un ciclo musical que se dio en eso del siglo XVIII, más o menos, a mediados del siglo XVIII y terminó en principios del siglo XIX que se llamó Lieb, entonces eran canciones para solista y piano y la letra era en alemán y no tenía nada que ver con ningún insagro. Ave María, ahorita se los voy a cantar en alemán, de Prat Shure. Ave María. 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 Amén. 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 Amén.